hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto continúan los problemas en corredor charles de gol choferes de ruta protestan por el espacio conductores de las rutas de la federación nacional de transporte la nueva opción fenatrano protestaron este miércoles por el nuevo corredor charles de gol que desde su puesta en funcionamiento ha generado varios incidentes en la avenida cerca de la entrada al sector en vivienda se visualizaban varios autobuses de rutas como la del 9 en vivienda y las toronjas éstas se encontraban estacionadas en fila dando a conocer que los choferes se encontraban en protesta por sus derechos autoridades de la policía nacional se encontraban tanto por el puente juan carlos como por la entrada de in vivienda en santo domingo este en el primer lugar los agentes comunicaron que se encontraban allí para brindar protección al corredor e impedir que rutas sigan conchando en esa zona a pesar de que se les había avisado que ya no estaba permitido otras rutas que actualmente están realizando para vehicular por el mismo motivo son las correspondientes al cruce de mendoza brisas del este marginal de las américas carretera mella villa mella entre otras por otra parte un muerto y tres heridos en un tiroteo con la policía en florida un hombre murió y otros tres resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido la noche del miércoles con agentes de la policía en las afueras de una tienda tarjet del condado de esio hule en el centro de florida eeuu informaron este jueves medios locales el tiroteo del que se conocen todavía pocos detalles se produjo en el exterior de una tienda de la cadena tarjet en la ciudad de kisimi e involucró a varios agentes del orden que no resultaron heridos recogió hoy el canal wkmg tv se desconoce hasta el momento que condujo al tiroteo pero los bomberos del citado condado señalaron que uno de los heridos murió en el hospital al que fue trasladado una segunda persona resultó herida de bala en una mano y otras dos sufrieron heridas al caer mientras huían del lugar de los hechos según la policía del citado condado y Gracias por ver el video.